Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en la tienda de rojo. Andamos en Burlington, mis amigas. Teníamos muchos días que no veníamos para acá para este lado, pero aquí andamos nuevamente. Vamos a darle unas pulgaditas a ver qué encontramos, ¿ok? Miren, empezamos con este relojito. Es de la marca Nine West, en color verde con dorado. Sale a solo $20. ¿Les gusta? Ahí está. Se mira mejor así en la luz. Y luego lo tienen así, emplateado con dorado. Este sale a $20 también. Otro de la marca Nine West, en color rosa. Está bello este, ¿verdad? Con sus florecitas. Es de mismo precio. Este tiene un poquito de bling, pero la marca de él... Déjenme ver si la puedo. Armitrol. Y sale a $17. Está hermoso también. Sencillito, pero bonito. Creo que esta es la misma cosa. Otro Nine West, igual al que ya les mostré. Y este de la misma marca. En $17. Y miren, aquí tienen las joyitas. Ya saben que aquí se encuentra mucho de la marca Guess. Guess, como estos, que es el set de aretitos y cadenitas, por $10 dólares. Otros van a ser del mismo precio. Jessica Simpson. Y estos que están aquí, también son de la marca Guess. Jessica Tour es otra de la marca que se puede encontrar aquí. Y bastante. Miren este. Cadenita y aretitos. De Guess. Y luego tienen este que está más bonito también. Miren los pins. El hombre de nieve y el angelito. Paz y amor. Qué bonitos. Marca Kenzie. Vienen tres. Y salen a $20 dólares. Son así. Y luego aquí tienen Beverly Hills Polo. Aquí tienen este stand que es de El Grinch. Trae estos aretitos. Y sale a $6 dólares. O si no, estos otros. Que son de $4 dólares. Creo que estos dos son iguales. Pulseritas. En $6. Un collarcito. Y el mismo precio. Miren otros. Qué trae. Va a ser el Grinch, te aseguro. Estos salen a $6. Y otro collar. Pero le falta un aretito. Este ya no tienen más de él. Solamente uno. Sale a $6 dólares. A lo mejor se pueden encontrar en otra tienda si les gusta. Y andamos aquí en la sección de bolsitas. Y aquí en la sección de bolsitas. Tienen bastante de regalito. Parece que le agregaron ahora de la marca Bebé. Estas que vienen saliendo a $30 dólares. Creo que las tienen en ese color. Y en este color otro. Que es un rosa palo. Aquí abajo tienen la sección de bolsas. Tienen Calvin. Por $70 dólares. Esta cierra con un botón. Tiene cierra al centro y un compartimento a cada lado. Y parece que es de correa ancha. De la marca Yes. $45 dólares por estas. Están bien hermosas. Tiene cierra al centro y un compartimento a cada lado. Y tienen de Michael Kors. Doble compartimento. Correa angosta. Esta sale a $80 dólares. Y tienen esta. Que se me hizo bien hermosa. De la marca Carl Langerfield. Miren esa correa. Monedero incluido. Y es de un compartimento. Qué bonita, ¿verdad? Esta es del bajo precio de $60 dólares. Están bellísimas. Otra Carl Langerfield. En plateado. Pero esta es de correa angosta. Es así. Y así. $60 dólares también. Estimaren. En color gris. Por $23 dólares. Tienen otra de la marca Carl Langerfield. En plateado. Tiene compartimento con cierre al centro y uno a cada lado. En $90 dólares. Esta tiene correa ancha. Miren la hermosura que me acabo de encontrar. De la marca Guess. En color negro. Tiene correa angosta. Cierra con un botón ahí. Y esta. Sale a $38 dólares. Marca Steve Madden. Súper pequeñita. $28 dólares por esta. Tiene su correa ancha. Trae un monedero. El monedero como que la hace que cuelgue. Es que está muy grande. De Tommy Hilfiger. $25 dólares. Esta tiene doble compartimento. Y está esta otra que también está bien bella. Me recuerda como a las Calvins. Es de $38 dólares esta. La correa es así. Y así. Pequeñita. Material alonadito. $23 dólares por esta. Me encanta la combinación de colores. Y no sé si esta ya la conocemos. Miren esa correa. De la marca Guess. $35 dólares por esta. Bien hermosa. Tienen varias de esas. Y aquí tienen una. De la marca Carl Langerfield. Que sale a $60 dólares. En color negro. Con correa ancha. Y el monedero incluido. Tienen mucha mochilita. De $33 dólares. De la marca Steve Madden. Material bien suavecito. $33 dólares. Ya les dije ¿verdad? Esta tiene compartimento aquí. Ahí. Y otro aquí. Están bien hermosas. Esta es bebé. Sale a $20 dólares. Y una Ann Klein. Que es de $25 dólares. Trae la carterita. Y la crossbody. Tienen los sets de regalo. Una muñequera. En $15 dólares. Carteritas Ann Klein. Carteritas Tommy Hilfiger. Más bien esta es una muñequerita. Con su carterita. $17 dólares. El material. Como que brilla. Tienen varias. En color negro. Otra cartera. $15 dólares. De la marca Ann Klein. Las tienen en esos dos colores. Y estos son los que hemos encontrado ya en diferentes lugares. $28 dólares. De la marca Guess. Perfectos los regalitos. Steve Madden. En plateado. $13 dólares por esta. Está bonita. Y miren los monederitos. Otra vez están empezando a llegar. De la marca Tommy Hilfiger. En $15 dólares. Están pequeñitos. Y aquí tienen la cartera ya más grande. En $18 dólares. Es así. Y el monedero pequeñito así. Algo en rojo. Creo que va a ser una Tommy Hilfiger también. Sí. Y está muy bonita. $15 dólares por esta. Luego tienen una. De la marca Guess. En color rojo. Miren esta. Está hermosa. Esta sale a $22 dólares. Tommy Hilfiger. Un compartimento. Un compartimento. $18 dólares. Y luego. Nine West. En grande. Y pequeño. $11 la pequeña. Y $14 la grande. Ah. Es color diferente. Pensé que era la misma cosa. Pero no. Más Steve Madden. Y más de la marca Tommy Hilfiger. Aquí. Ah. Miren. También la tienen en negro. $22 dólares. Más bien es como color gris. Ando en la sección de zapatos. Parece como que está un poquito bajo en mercancía. Marca Clips en $6 y medio. Por $17 dólares. Que a lo que he escuchado. Ah. Casi no va a entrar zapato en estos días. Rock and Candy. Super livianitos. Por $20 dólares. También $6 y medio. No sé qué va a pasar con los zapatos. Pero. Sí he escuchado eso. Que va a disminuir la cantidad de mercancía que va a entrar. Así que vamos a ver cómo quedamos en zapatos. A lo mejor todos vamos a andar descansos para navidad. Miren estos. Son tamaño 10. Y el precio de ellos es de. $20 dólares. Qué diferente es. Marca Yes. En color rojo. Aunque están un poquito pesaditos estos. Salen a $35 dólares. Y estos en color rojo. Los he encontrado en diferentes tiendas. Estos son 7. De la marca GBG. $25 dólares por ellos. Tienen esto aquí al lado. Y los tienen de la marca Yes. También así. En color rojo. Mismo tamaño. $28 dólares. Creo que se me hicieron más bonitos los GBG. Miren unos Tommy Hilfiger. Mismo tamaño. $30 dólares. Y chanclitas así en color rojo. De la marca Yes. Por $23. Otros Tommy Hilfiger. De $35 dólares. Estos sí están súper livianitos. Son un 8 y medio. Miren aquí tienen otros. $28 dólares. $28 dólares. Estos tienen plateado en la parte trasera. Taconcito en 8 y medio. De la marca Unisa. $23 dólares. Y estos de Madden Girl en 8 y medio. Por $20. $30 por los Yes en plateado con blanco. Y son 8 y medio. Se llenó de bufandas o sets de bufandas con sus gorritos. Tienen este que está bien hermoso. Tiene perlitas de la marca Steve Madden. Sale. Ándale. Yo creo que es gratis porque no le veo el precio. Vamos a ver si el de atrás lo tiene. Aquí está. Y es de $18 dólares. En color como blanco. Y luego tienen así como más navideños. Déjense los enseño. Acá. Miren qué bonito. Imagino que va a ser del mismo precio. Sí, $18 dólares. Los tienen en rosa también. Así. La tela está súper suavecita. Y luego tienen en color negro. Qué bonitos, ¿verdad? Me encantaron. Tienen una gorrita de la marca Juicy aquí escondidita en la parte trasera. Y ve ya $9 dólares por esta. Parece que también ahí tienen de la marca Tommy Hilfiger. Este es así. Y el precio de él, bien, gracias. No se lo encuentro. Pero no son caros. Miren. Ahí tienen de la marca Michael Kors. Está bien bonito y sale a $23 dólares. Marca Marcus Antler. En este bello color por $13 dólares. Tienen muchísimo. Como pueden ver, les digo que está llenísimo. Tienta uno algunas cosas y todo se derrumba al piso. Listas para que compren todo. Miren, acá tienen otro de la marca Stimaren. Un poquito diferente. Mismo precio. Ando en la sección de bebé y miren el set, qué hermoso. Trae sus calcetincitos y sale a $8 dólares. Está bien bello, ¿verdad? Tienen estos otros de osito. De 0 a 12 meses. Sale a $7 dólares. Y miren. Vienen así sets con todo incluido. Los calcetines, los gorritos, baberos, todo. $9 dólares por estos. O los de niñita con baberitos y calcetines. A $6. Parece que de niño también tienen así. Me imagino que más o menos se van a andar en el mismo precio. $6 dólares. ¡Qué bellos! Y este. Trae el gorrito. El calzoncito y calcetines. Y es de $11 dólares. Calcetines de la marca Puma. $6 dólares para bebé. O tienen paquetitos así. En $5 dólares. Los Nike cuestan $8. Miren. Otro acá de este lado. En $4. ¡Qué belleza! Estos ya se los enseñé la vez pasada. Todos los moñitos. De Mickey. En $8. Miren. Están llenos en la sección de ropa también. Este es de 3 a 6 meses de la marca Bebé. Y es de $10 dólares. Enseguida está 3 piezas. Y... ¡Ándale! ¿Dónde estás precio? Parece que no tiene el precio. Pero son 3 piezas. Un onesie con su headband. En $7 dólares. Y miren. Aquí tienen de la marca Carter. De manga larga por $11. Son 5 de esos. Marca Messi. En $20. Son 3 piezas. Y son de 6 meses también. A ver. Aquí hay uno con un osito. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Este sale a $13 dólares. Está muy bonito. El de Nicole Miller también está hermoso. Miren. Es así. Y es de $15 dólares. Buscándole, mis amigas, se encuentra un muchísimo set de marca. Bien bello. Y bien barato. Es lo mejor. Otro de 12 meses de la marca Bebé. Es la bien calientita. $10 dólares. Tiene como plateadito en la parte del frente. Y en este. Madison Lane. $18 dólares. El vestidito con su headband. Y otro. ¡Ay! ¡Qué precioso! Son 4 piezas. Calcetas. La falda. El top. Y la headband. En $15. ¡Qué bellas! Se van a mirar nuestras princesas con eso. El rojo es de Hello Kitty. Y es así. Solo $9 dólares. Miren aquí tienen otro. Marca Wrangler. Este sale a $10 dólares. Son dos piezas. Y de 9 a 12 meses. En $10 dólares. Tres piezas. $15 dólares por este. Y también son tres piezas. Pero creo que este va a ser de niña. De 9 a 12 meses. De la marca Koala Baby. En $9 dólares. Little Lad. $10. Y un set de la marca Fila. En $10 dólares. Aquí tienen uno de la marca Nike. Este sale a $20. Y uno de la marca Tommy. De 12 meses. A $25 dólares. Y miren aquí tienen los navideños. De la misma marca de Koala Baby. Y $8 dólares por estos. Miren en perfumitos. Está lleno. Obsesión. $30 dólares por este. Este es de hombre ¿verdad? Casi seguro que es de hombre. Tienen Calvin. Y Euphoria parece que es. Sale a $40 dólares. Este es de hombre. Rose Rush. Paris Hilton. $13 dólares. Súper barato. Viva La Juicy. En $20. Tienen Curves. El verde. En $13. Y tienen la costa así en color rosa. Miren. En $30. Tienen mucho Calvin. Más Calvin. Este de $22 dólares. De Mom Blink. Elizabeth Arden. En $25 dólares. Y el Shock. Tamaño grande $25 dólares. Son 200 mililitros. En la sección de regalos. Tienen los sets así. De la marca Steve Madden. Que creo que estos ya los. Conocemos de la vez pasada. Que ya lo vimos aquí. Nada más que no le encuentro el precio. Miren. Shower gels. Oh no. Son Body Mist. Estos salen a $7 dólares. Blenders. En $7 dólares. Y aquí tienen el set de Jessica Simpson. Todo se está cayendo. Está llenísimo. $17 dólares. A ver qué tumbamos. Es un set de la marca Michael Kors. Así. Y es de $25 dólares. Cremitas. Cremitas. Son todas estas. Que son cremitas. Y miren. Y miren. Este grande. La bata. Las pantuflas. Cremita. Y creo que es. Para remojarlo a los pies. Y aquí tienen estas. Cremita y Body Mist. En $8 dólares. En $8 dólares. Está llenísimo. Miren. De este lado también. Bastante. Hay de Paris Hilton. Ya si les gusta alguno. Me dicen. Y con gusto. Revisamos el precio de ellos. Taylor Finch. Que es este. Este con la $10. Es así. Y este sale a $9 dólares. Creo que trae un poquito de todo. El set este sale a $25. Y miren. Cremitas. Con ácido hialurónico. En $30 dólares. Va a ser. Me imagino. Que la de noche. Y la de día. ¿No? No. Creo que es la misma cosa. Dos cremitas por $30 dólares. Estos son de la marca Bebé. Y salen a $13 dólares. Creo que son. Color de gel. Me gustaría calar uno. Miren en camisetas de hombre. Tienen aquí de la marca Tommy Hilfiger. $17 dólares por esta. Parece que estas las han encontrado en diferentes colores. GKNY $13 dólares. Todo esto es en tamaño grande. Calvin. Tiene plateadito aquí en la parte del frente. Esta. Sale a $15 dólares. Yo Calvin así. En $10 dólares. Otra Calvin. En $10 dólares también. Oh y estos. Estos están entrados. Otra de la marca Calvin. En $10. Hay bastante camisa. Michael Straw. En $11. Esta es Banana Republic. En $9. Y otra de la marca Tommy Hilfiger. En $11. Blue. $17 dólares. Marca Buffalo. En $10. La GAP sale a $8. Y otra GAP a $9 dólares. Marca Columbia. En $10. Miren aquí en los bracitos del frente. Tienen las sudaderas. Esta tiene cierre todo en la parte del frente. Y es de $35 dólares de la marca Calvin. Precio original de ella era de $100. A ver la parte trasera es toda negra. Ah no creo que tiene algo aquí miren. Sí. Son así. Y tienen. Esta va a ser de mujer. De la marca Yes. En tamaño pequeño. $25 dólares por esa. Y parece que aquí hay mucho pero mucho suéter. Flanos también $23 dólares. Bien calientitos. En tamaño pequeño. Calvin con cierre del frente. Va a ser del mismo precio que la otra. $35 dólares. Las GAP son Hoodies en $16 dólares. Esto es en tamaño pequeño. Miren un chaleco Michael Kors. En este bello color. $40 dólares. Chamarrita. Tommy Hope Figure. Bien calientita. $60 dólares por esta. Es un tamaño mediano. Color verde. A ver algo en blanco. Es un olive oil. Los olive oil son súper baratas. $10 dólares es lo que están pidiendo por ella. Y esa es una Yes en color rojo. Tamaño mediano también. También $30 dólares. Otra Yes con cierre en la parte del frente. En $37. Parece que los que tienen cierre son de $30 y tanto siempre. Michael Kors. Un color verde. $30 dólares tamaño mediano. Tienen GAP en blanco. GAP en azul marino. Esta es una náutica. Y sale a $35. Y sale a $35. Más Yes. Más Levi's. Más náutica con cierre en la parte del frente. O maybe en $11 dólares. Tamaño mediano en color gris. Les digo que hay muchísima mis amigas. Está bien. Ahorita para venir de comprar. Miren. Una Yes que es así. El precio de esta es de $35. Michael Kors en color verde. Este es un hoodie. Y parece que tiene el nombrecito también ahí en la parte trasera. Sale a $30 dólares. Tommy Hilfiger. Sin gorrito y sin bolsa. En $30. Uno de Tom & Jerry. En $16. Michael Kors. Súper calientito. $40 dólares por este. Este sí se siente que está grosecito. Como un poquito más que los otros. Otra chamarrita. De la marca Tommy Hilfiger. En tamaño mediano. El precio de ella es de $60. Bueno mis amigas. Aquí las voy a dejar. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.